Venga, estamos aquí con otro campeón, bueno amigo, podrías decirnos tu nombre y apellido para la gente del programa, para que te conozca, ya sepan, bueno ya llevas tiempo, yo te conozco personalmente, pero bueno, para la gente del programa, piensa que nos ve gente de México, gente de Venezuela, gente de fuera de España evidentemente, quizá más que de España mismo, y para presentar a este excelente culturista. Me llamo Enrique Aparicio del Val. Y Enrique Aparicio, ¿sale en la categoría? En la categoría de 80 o 90 kilos. De 80 o 90 kilos, evidentemente no eres muy alto, quiero decir que vas seco, con una calidad brutal, supongo que tu objetivo en principio sería presentarte a Cataluña para la selección nacional, porque debes tener un nivel, tienes un nivel objetivamente ya fuerte, ¿no? Esa es la idea, la idea es ir a Cataluña y según como quede en Cataluña, irme al de España. Tú ya tienes bastante currículum competitivo, que decir, ya has ganado campeonatos, has ganado un Open, ¿podrías decirnos brevemente un poco tu currículum competitivo más importante? Bueno, la primera vez que competí quedé tercero en el Cataluña IFBB, la segunda vez gané un campeonato absoluto de Cataluña AF y la tercera vez quedé segundo en una Copa Catalana IFBB en los 85 kilos. Bueno, muy bien, muy buen currículum y esperamos que Enrique pues siga manteniendo esa línea de trabajo que le caracteriza y haciendo estos grandes papeles que nos viene acostumbrado. ¿De acuerdo? Venga, felicidades. Estamos aquí con Cuervos Perfectos y nos queríamos, bueno, queríamos preguntarte un poco a ver tu nombre, apellido, si es tu primer año o ya llevas tiempo, en fin, un poco tu historia. Mi nombre es Marc Garres, este es mi primer año de competición, llevo desde septiembre entrenando, digamos estoy con el Sport Gym, con Manolo, y bien, nada, muy contento de haber estado aquí por primera vez y nada, hay que probar. ¿De qué teorías sales? Estoy en menos de 90. ¿Menos de 90? Bueno, y ¿qué? ¿Has pasado mucha hambre? ¿Te encuentras bien? Bueno, la preparación ha estado bien, me ha costado sobre todo el corte de agua, que es lo que más duro he visto que, sobre todo en la preparación, pero lo demás pues nada, la verdad que me he acostumbrado bastante a la comida y me ha ido bastante bien, estoy muy contento la verdad. Bueno, pues te deseamos que tengas suerte y bueno, y que sigas en esa progresión, ya que estás empezando ahora, supongo que tarde o temprano te veremos haciendo grandes papeles. Venga, gracias. Estamos en Cuerpos Perfectos TV y tenemos a la persona que estábamos buscando porque evidentemente no siempre se puede tener el placer de entrevistar a una campeona del mundo, a una profesional al IFBB de fitness atlético, a una de las mejores fitness que existen actualmente, a pesar de que no nos den la oportunidad de poderlo demostrar por las pocas ayudas que tenemos, y porque a veces cuando salimos fuera no nos quieren conocer porque piensan que España es México. Rosy Mena, bueno, he visto que tienes aquí un atleta en una buena condición, ¿llevas tiempo trabajando con ella? Sí, poquito tiempo, la verdad es que llevo tres mesecitos con ella, pero le da mucho tute, una dieta muy, muy, muy estricta, muy severa, es buena, es buena alumna. ¿Entrena contigo o entrenas sola? Bueno, entreno con ella yo, le voy dando, le voy dando, hay días que sí que entrenas sola porque yo no puedo, pero casi siempre estoy ahí, a trabajo duro, a ver qué hace. Y tienes intención de, bueno, dedicarte un poco más al tema de preparaciones porque realmente yo sé que hay demanda de gente y chicas que si tú realmente te ofrecieras en el sentido de preparar y asesorar, claro, evidentemente por muestra un botón, mejor, mejor atleta no hay, ¿quieres empezar con el tema? ¿Estás iniciando el tema de las preparaciones? Sí, sí, hace ya un poquito de tiempo que llevo ya con ello y la chica que quiera prepararse conmigo pues que se ponga en contacto conmigo, en breve lo pondremos. En breve en el programa pondremos también el teléfono de Rosy para las chicas o incluso chicos que queráis asesoraros y queráis preparar vuestro físico, no solo para competir sino para mejorar vuestra imagen, pues evidentemente Rosy está a vuestra disposición. Y bueno, y luego cambiando un poco de tema me gustaría saber también cuáles son tus planes de futuro, aunque, bueno, yo tengo ya cierta idea, a ver, pero para que lo digas para la gente. Malo, déjalo por sorpresa eso, todavía no hay nada por ahí, me están ofreciendo de hacer el Arno, el Arno Classic también que se hace, aquí en Madrid y estoy planteándomelo, pero también hay otra cosa por ahí en medio que es la que me impide hacer esto. Bueno, pero lo puedes hacer después del Arno, lo que la otra cosa, la otra cosa, en fin, es tener descendencias, lo puedo decir. Claro, claro. Pero quiero decir que, bueno, que si tengo la oportunidad del Arno, que se hace este año aquí en España y hay una catoria profesional de fitness atlético y convirtiendo en España, que es una garantía de éxito porque el físico que tienes es espeluznante, pues hombre, yo pienso que tendrías que estudiártelo. Estoy en ello, estoy estudiándomelo, quizás sea casi seguro que sí. Si necesitas que convenza a tu marito ya lo llamaré. Ya lo llamaré. Un poquito, pero bueno, ya veré más, sorpresa. Pues nada, Rosy, encantados de entrevistarte y esperemos que sigas en esa línea. Venga, papá. Let's get them, P. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!